Carlos Matos sería condenado a siete años de prisión por el escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai. En el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el empresario cesarense, se contempla una millonaria indemnización que supera los ocho mil millones de pesos. El proceso contra el empresario cesarense Carlos Matos por corrupción judicial avanzará con preacuerdo entre el señalado y la Fiscalía General de la Nación. Después de reuniones entre Iván Cancino y Alejandro Sánchez, abogados de Matos y el fiscal del caso, Daniel Hernández, se acordó que el Ejecutivo pague una millonaria multa para resarcir su daño. En el preacuerdo se contempla que Matos pague una indemnización que supera los ocho mil millones de pesos a la Fiscalía y a la rama judicial que está acreditada como víctima en el proceso. Además, cumpliría una condena de 56 meses de prisión, lo que se traduce a cuatro años y medio. Es importante aclarar que para que se avale este preacuerdo, el juez que lleva el caso deberá aprobarlo. Teniendo esto en cuenta, la defensa de Matos y la Fiscalía le presentarán lo pactado al togado este miércoles 19 de enero. El juez ya había citado a la diligencia para avanzar en la audiencia preparatoria de juicio por el delito de cohecho, pero el acuerdo, que pondrán en conocimiento, implica un giro en el proceso. A Matos se le señala de pagar cerca de 2.600 millones a dos jueces de Bogotá y varios funcionarios de la rama judicial para conseguir que fallaran medidas cautelares a favor de la empresa Hyundai Colombia Automotriz, entidad que presidía. Dicha empresa controlaba la venta de los vehículos de la marca surcoreana en Colombia hasta 2016, año en el que el fabricante le otorgó los derechos a NeorCop, filial colombiana de Neoyunday, que a su vez hace parte del grupo empresarial El Juri, uno de los clongomerados más poderosos de Ecuador. El último también es dueño desde 2001 de la importadora Metro Kia, encargada de dicha marca en territorio colombiano y de Hat desde 2013. Su apropiación de Hyundai resultó en un duro pleito con Matos, quien comenzó por denunciar a dicho grupo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin soltar la tenencia de la representación de Hyundai a punta de sobornos y jugadas judiciales. Hay que recordar que Carlos Matos tiene dos procesos, uno ayer ya se presentó el primer preacuerdo, el otro será más o menos la primera semana de febrero. Carlos Matos es una persona de 74 años con muchas patologías y enfermedades y él decidió que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Obviamente que nosotros lo asesoramos, le dimos todas las implicaciones que eso puede tener y bueno, él manifestó de todas maneras que prefiere llegar a este acuerdo que dar una pelea en un juicio que todavía va a tomar mucho tiempo y que el resultado sería incierto. Eso aplica en una pena cercana a más de 80 meses, pero obviamente con el acuerdo quedará en alrededor de 56 meses, más una petición pública de perdón, más una indemnización de un millón de dólares a la rama judicial y un millón de dólares a la fiscalía y algunos compromisos que todavía están por marcarse que obviamente no pueden ser revelados aún. Bueno, mire, yo en ese trámite de las minucias de la negociación tuve poca participación, pero obviamente sí estoy enterado de la misma. Creo que lo importante es que esa cifra va a ser utilizado en temas de lucha anticorrupción y obviamente pues el estado del proceso cuando uno negocia pues tiene que también aportar cosas que le interesen al Estado porque estamos muy cerca de juicio y así como nosotros creíamos que teníamos argumentos para poder batallar un juicio pues ellos también estaban convencidos. Entonces esa cifra es importante, interesante porque se va a utilizar en lucha contra la corrupción en la rama judicial y en la administración de justicia tanto en la rama como en la fiscalía. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.